No pensé que burlaras mi cariño Mi linda mujer me dejaste como un niño Llorando amargamente tu partida Mi corazón y mi alma no hayan salida Oh mi amor, ya sabías que te quería Pero no, no fue como lo decía yo Destrozaste todavía en mil pedazos Ya no volverás a estar entre mis brazos Yo sé que te siento bien para mí Porque ya no te volveré a ver Tú ya estás feliz con tu cariño Y yo aquí sufriendo por tu amor Por favor, ya no quiero que regreses Porque ya no quiero más dolor Cuando yo recuerdo tus caricias Vuelve mal y me hizo mi dolor Oh mi amor, tú sabías que te quería Pero no, no fue como lo decía yo Destrozaste toda mi alma en mil pedazos Ya no volverás a estar entre mis brazos Ya no volverás a estar entre mis brazos Yo sé que te siento bien para mí Porque ya no te volveré a ver Tú ya no volverás a estar entre mis brazos Tú ya estás feliz con tu cariño Y yo aquí sufriendo por tu amor Por favor, ya no quiero que regreses Porque ya no quiero más dolor Cuando yo recuerdo tus caricias Vuelve mal y me hizo mi dolor Y que bonito seré Y que bonito eso Y que bonito es tu amor Es tu mujer